Música Hola amigos de Guitarra MX Yo soy Gabo y nuevamente estamos en el Pedal Review Esta vez nos tocó reseñar el Hunapku de Tierras Mexiquenses Un pedal 100% hecho en México Y nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros El pedal del Dios Solitario Hunapku como el Diccionario Maya Dictamina ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un pedal de distorsión muy bueno Es un plexi, un tipo plexi Un tipo Marshall, digámoslo así Y es un pedal súper, súper, súper efectivo Para cuando tú vayas de gira O tengas alguna otra presentación En donde tú no traes tu ampli Y lo que necesitas es reventar los bulbos Bueno, el Hunapku Tiene esa gran peculiaridad Vamos a escucharlo Este es el clean de la guitarra Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Este pequeño amigo tiene la peculiaridad De que es muy versátil Desde el gain que tenemos en este knob Vamos a bajarlo un poquito Para escuchar la dinámica que tiene este gran pedal Es muy sencillo de manejar Realmente son estos pedales padrísimos Que tú conectas a tu ampli Y directamente ya tienes el sonido perfecto Solamente tienes que modular Como a ti te gusta En este caso tenemos el preset más o menos del tono A las 11 de la noche O a las 11 del reloj Digamos así Y el volumen también No tan pasado Pero también lo puedes reventar Vamos a escuchar nuevamente El clean Vamos a ver el drive Vamos a subirle un poquito más Finalmente hasta el full Tiene mucha ganancia Tiene mucha potencia Y realmente Pues da mucho gusto que En México se hagan ya este tipo de pedales Ya tenemos varias marcas aquí reseñando En Guitarra MX La peculiaridad de Stack Effects Es que ellos manejan diseños 100% mexicanos Que quieren resaltar Todas las cuestiones culturales prehispánicas Todos los diseños que tienen Van a evocar algún Clifo Maya Y también Pues bueno Este Todos los colores que también ellos manejan Son muy llamativos también para la pedalboard Este pedal nunca se te va a perder En la pedalboard Que es algo increíble También la experiencia Desde que te llega a tu casa Por ejemplo Vienen una cajita como estas Que Realmente Pues Denota una calidad padre Y es algo muy padre O algo muy bueno Que en México Tengamos Manufactura De este calibre Que pueda competir A nivel internacional No me queda nada más que decir Que consuman pedales Hechos 100% en México Que realmente Están muy Muy bien hechos Bueno no me queda nada más que decir Nada más que Pues le den like A este video Y que Pues bueno Se suscriban a la revista Chequen el hecho en México Que también hicimos de StackFX Y también chequen El link De la reseña Que tenemos en la misma revista Aquí están abajo Nuestras redes Por favor Suscríbanse Y pues bueno Yo soy Gabo Y este fue el Pedal Review ¡Gracias!